¡Hola boceteros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos. Este es un vídeo especial, nada de dibujar. Hoy no vamos a dibujar porque os voy a enseñar los regalos de estas navidades, los que me han traído para estas navidades y que os van a encantar porque si sois como yo os gusta el dibujo y os gusta bueno lo que es este canal seguramente lo querréis tener o alguno lo tendréis, no sé. Yo por ejemplo una de las cosas que necesitaba hace tiempo, bueno necesitar necesitar, pero quería desde hace tiempo, eran unos cascos bluetooth. Estos cascos bluetooth pues lo bueno que tiene es que tú estás dibujando y no tienes el problema de tener el cable de por medio para estar tranquilo escuchando música mientras estás haciendo tus dibujos pues en este caso me verían perfecto y además no sé si os pasa, es que esto es lo más típico de lo típico, que estás con tus cascos y le pegas un tironcito y al final un oído ya no va, ya no va una parte del casco y con esto pues como no tiene cable pues no es ningún problema y nada esto es lo que me han traído de la marca Panasonic y los he probado y suenan perfecto, vamos, suenan muy muy bien y están muy chulos. Ahora lo que os va a encantar, que seguramente os va a flipar porque porque sí, porque es de dibujo, son estos libros de la película, estos son libros de arte de películas de esta es de Moana, donde se recopila diseños de personajes, diseños de los fondos, todo el atrezo, todo lo que se utiliza para en la película, por ejemplo, incluso la vestimenta, los tatuajes que salen en los personajes, todo está diseñado, está recopilado en estos libros. Evidentemente incluso pues hay fotografías del equipo que a lo mejor se trasladaron para coger referencias para la película, los fondos, los árboles, toda la vegetación que sale, todo eso pues se trasladaron a Islas de Hawái y bueno, el equipo de animación de Disney pues estuvo por allí y todo eso se comenta aquí, hay, bueno, se recopilan storyboards, se recopila el color de la película, según va pasando partes de la película, tienen un tono, tienen otro, pues todo esto recopilado en estos libros. Este es el de Moana, pero también tengo el de la película Trolls y los libros de, este es de Dreamworld, los libros de Dreamworld, porque como yo ya tengo varios, puedo saber, puedo comparar, ¿no? Los de Pixar normalmente tienen mucho texto, o sea, tienen diseño porque son libros de arte, pero tienen muchísimo más texto que un libro de Dreamworld. Dreamworld se sienta más en los diseños e incluso dentro que vienen cositas como, como yo que sé, como cartas que se abren y puedes sacar a lo mejor un póster de la película o puedes diseños más, están mucho más currados y es mucho más simpático los libros de Dreamworld, yo los prefiero. Y este de Trolls está muy chulo, tiene aquí las letras estas son, tienen textura y aquí esto es como de terciopelo y dentro, mira, y el canto es como de plata, es plateado. Luego, pues dentro viene de todo, viene de todo, vienen diseños de todos los personajes, de el storyboard, como, bueno, como serían las casas de los Trolls, todo muy, muy completito. El tercer libro de arte es el de Zotrópolis, el de Zotrópolis, que aquí en España se llamaba Zotopía, pues aquí tenemos el libro donde también se recopilan todos los diseños de los personajes y luego también tienen que si le quitas el papelito que te viene de la portada, tienes aquí las letras que están aquí en relieve, están muy, muy chulos y viene repleto de diseños de personajes. Os voy a comentar que estos libros, lo que voy a hacer, voy a hacer un vídeo por libro, voy a hacer un vídeo por libro, pero no aquí en YouTube, porque sé que en YouTube, pues no iban a tener muchísimo éxito. Hay mucha gente que le gustará, pero a otros no, y sé que quizás el canal de YouTube no es para eso. Pero ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a subir a Facebook, si queréis ver un poquito más en profundidad, porque yo eso lo veo interesante. El saber qué vas a encontrar dentro del libro, porque tú vas a comprarlo en Amazon y ves la foto de la portada y de la contraportada. Con esto pues os veis un poquito cómo es por dentro y así os decidís por un libro o por otro si os lo queréis comprar. Yo creo que es muy de valorar eso y lo voy a hacer. Lo voy a hacer en Facebook, así que si no me seguís, arroba 365 bocetos. Buscarme por allí y seguirme, que aparte de esto voy a hacer otro tipo de vídeos. Creo que voy a dedicarme este año a hacer vídeos de vídeos reviews de productos de, bueno, de marcadores. Os voy a hablar un poquito más en profundidad en Facebook, ¿vale? Voy a subir vídeos por allí, que yo creo que ya va a tocar. Bueno, otra cosita que me han traído. Este libraco, este tochaco con todas las tiras cómicas de Mafalda. ¿Quién no es fan de Mafalda? Yo soy fan de Mafalda y la verdad es que el personaje es carismático, tiene la forma de hablar y los mensajes que hay en estos cómics. Yo creo que son muy, muy... Vamos, que hacen pensar de cómo somos las personas y cómo piensan los niños. Yo creo que están muy, muy... Bueno, Mafalda no necesita ninguna presentación porque lleva ya mucho tiempo y si no la habéis leído nunca, leerlo porque Mafalda es bueno. Y además es de Argentina. Yo sé que muchos de los que me seguís sois argentinos y si no conocéis Mafalda es pecado ser argentino y no conocer Mafalda, bueno, buscarlo y leerlo. Y también el libro de Garfield. El libro, porque esto es una colección, este es el libro que recopila las tiras cómicas desde el 2006 al 2008. Lo edita Planeta de Agostini aquí en España, no sé si en vuestro país también lo edita Planeta de Agostini, pero muy recomendable también, las tiras cómicas de Garfield. Y esto es una cosa rarísima, pero muy chula, que es una lupa para móviles. Esto es un... Bueno, es como un artilugio que tampoco tiene mucha tecnología, tiene mucho misterio. Es una lupa que tiene un soporte para poner tu móvil y puedes ponerlo delante y si te pones bien, puedes ver tu móvil amplificado y para ver, por ejemplo, YouTube o ver alguna serie y tal, con los cas con Bluetooth, por ejemplo, pues ya tienes aquí el pack completo para irte de viaje y no ocupa mucho y está muy chulo, está muy gracioso. La verdad que es un regalo simpático y muy guay. Esos han sido, bueno, no han sido todos mis regalos, también me he comprado, bueno, me han comprado, no, me han traído unos botines o unos tenis o unas deportivas, no sé cómo se dice en donde viváis, pero aquí en donde yo vivo se le dicen botines, a unas Nike, unos Nike. Me han traído y este chaleco y varias cosillas más, pero que ya no tiene nada que ver con las cosas que vemos aquí en el canal, así que las he omitido. Y también, bueno, tengo unos marcadores de punta de pincel que también los voy a enseñar en Facebook. Y eso ha sido todos los regalos, más o menos, en global del... De hecho, no sé qué os han traído ustedes. Me gustaría que me lo dijerais ahí en los comentarios, a ver cómo habéis salido este año. Y también pues ya vamos a aprovechar que estamos aquí para deciros que en el 2017 pretendo, sobre todo, hacer muchas cosas aparte de YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Porque yo creo que esas redes sociales hay que tratarlas, no solamente que sean un espejo de YouTube, que yo hago un vídeo en YouTube y lo suba a Facebook, lo subo... No, que cada red social tenga su contenido propio y yo creo que será mucho más divertido. Así vais buscando las perlitas que os voy dejando por ahí y va a ser mucho más entretenido. Así que este año voy a intentar amplificar mucho más eso y espero que os lo paséis bien en todas las redes sociales de 365 bocetos. Y nada, ya está, ya está, que me he enrollado mucho, así que nada, yo ya mañana vuelvo con un vídeo normal de dibujar. Espero que estéis ansiosos esperando para ese nuevo dibujo, yo creo que va a quedar muy chulo. Y nada, me despido y mañana nos vemos, boceteros. Hasta luego. ¡Gracias!